Hola, ¿qué tal? Hoy en ECO de Teruel queremos hablar con Sergio Domínguez. ¿Qué tal, Sergio? Hola, buenos días, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Sergio, aquí, al revés. Sergio ha sido uno de los ganadores, ha sido el ganador del premio Campus Saludable del Campus de Teruel en la modalidad El Trabajo Fin de Máster, con un trabajo sobre, lo voy a leer, sobre diseño y validación de un sensor de respiración frente a un dispositivo gold standard. Cuéntanos un poco esto con este nombre tan así, para los que no entendemos, ¿qué quiere decir? ¿De qué va el trabajo? Muy bien, Jesús. Bueno, pues vamos a traducir primero un poco el título, ¿no? El título básicamente nos indica que yo durante el trabajo he tratado de proponer una alternativa tecnológica sencilla a los sistemas de medida de la respiración que existen actualmente en los hospitales. Es decir, yo quiero coger el equipamiento que existe, el equipamiento clínico profesional que se usa en los grandes hospitales y traducirlo a algo que una persona puede usar en su casa, ¿de acuerdo? Y la validación la hago con un gold standard, que es precisamente ese dispositivo caro, comercial, que sabemos que funciona bien. Entonces, para saber si los míos funcionan bien, los asemejo a uno comercial y de esa manera puedo validar si mi tecnología es comparable a la de los hospitales. ¿Y has conseguido este dispositivo? Pues los resultados son variados, pero en general sí. En general sí, son dispositivos de bajo coste y he hecho dos diferentes. Uno de ellos se basa en un vídeo que es totalmente gratuito. El vídeo es un vídeo del paciente, una cámara que enfoca al paciente de manera continua. Puede ser un teléfono, puede ser una videocámara, lo que sea. Y el vídeo deduce la frecuencia respiratoria del paciente. Y la otra alternativa es un chip que se monta en la ropa de la persona que está siendo diagnosticada y bueno, pues registra el movimiento de su pecho y así también deduce la frecuencia respiratoria. Entonces, comparativamente con el sensor profesional, que es el que llamamos gold standard, los resultados fueron variados en función de las condiciones, pues obtuvimos mejores o peores resultados, pero en unas condiciones determinadas el sensor se comporta muy bien y con una precisión muy alta. Por lo tanto, de forma barata podemos seguir diagnosticando a las personas. ¿En condiciones normales a qué te refieres, por ejemplo? En condiciones normales me refiero, por ejemplo, a una persona que está, por ejemplo, encamada, es decir, una persona que no tiene mucha libertad de movimiento, son sensores muy adecuados para este tipo de personas. Porque tal y como están diseñados ahora mismo, donde mejor trabajan es con aquellas personas que no introducen muchos movimientos en la captura de la respiración más allá de la propia respiración. Pero bueno, se pueden realizar futuros prototipos y mejoras del concepto inicial para trasladarlo a personas que tengan una movilidad más alta. Esto visto desde fuera, y a lo mejor decimos alguna barbaridad, tiene dos ventajas fundamentales. Una, lo has dicho tú, es el coste, pero hay otra, y es que, por ejemplo, para la vigilancia de enfermos en zonas donde no haya un hospital o un centro sanitario cercano, como es prácticamente tres cuartos de la provincia de Teruel, es muy útil. Efectivamente, efectivamente. Esa es un poco la idea. La cosa era desarrollar dispositivos y programas que fueran utilizables por cualquier persona sin necesidad de acudir presencialmente a la clínica, y más en temporadas como estas en las que las UCI se están a reventar, pues el hecho de poder diagnosticar al paciente en su propia casa sin necesidad de que asista al centro médico, pues es una ventaja. Es una ventaja. Y yo creo que podemos sacrificar, si fuera necesario, un poco de la precisión absoluta del dispositivo a cambio de todo esto que nos da el no tener que ir allí físicamente. Oye, Sergio, la idea es buena, indudablemente. Esto luego, ¿cómo se traduce posteriormente? Quiero decir, ahora tú vas a seguir desarrollando los proyectos. ¿Hay alguien ya que te dice ¿por qué no montas una startup tan que está de moda ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ahora mismo, mi siguiente paso es tratar de escribir un artículo de investigación al respecto, publicar para toda la comunidad científica los resultados obtenidos, ver si resulta interesante mi propuesta, ver si a otros científicos del mundo que están también metidos en el tema les resulta una buena alternativa. Y bueno, pues en este artículo probarlo en muchas más personas y si finalmente se demostrará que es viable y que es aplicable de una manera, pues como digo, sencilla y barata, pues tratar de implementar un desarrollo comercial. Claro que sí, ¿por qué no? Además es el futuro, es la telemedicina famosa, es una herramienta más. Cambiamos un poquito de tema. Esto es un tema además muy específico, muy tecnológico. Esto, por ejemplo, tiene posibilidades de desarrollo en nuestra provincia. ¿Vas a poder vivir de esto en Teruel? Pues sí, fíjate, porque la tecnología que emplea mi sistema, mis dos sistemas, es una tecnología de la que todos disponemos incluso en nuestra propia casa. La idea es que no necesitamos grandes desarrollos comerciales o necesitamos una fabricación industrial muy específica para ejecutar mis sensores. Mis sensores pueden funcionar en dispositivos que tenemos en casa, como por ejemplo un teléfono móvil, y el otro se puede obtener de forma muy sencilla, de manera comercial, y no requiere un desarrollo industrial enorme. Por lo tanto, sin ir más lejos, se podría fabricar en Teruel. Se podrían desarrollar en Teruel en masa si fuera necesario. Y concretando un poco más, tú personalmente, tu futuro laboral, ¿lo ves en Teruel? ¿Vas a tener que ser de estos jóvenes que tienen que emigrar a pesar de ser, precisamente, por ser brillantes? Bueno, pues yo el año pasado ya estuve trabajando. Acabé la carrera de Ingeniería Electrónica y Automática hace dos años. Me gradué. El año pasado ya estuve trabajando aquí. Estuve en Ronald Ibérica. Y ahora me han dado una beca para estudiar el doctorado durante tres años aquí en Teruel. Y mi futuro es el de dar clase en la universidad y dedicarme a investigar, dedicarme a la ciencia. Entonces, ese es un trabajo que se puede desarrollar perfectamente en Teruel. Y es un muy buen nicho para empezar el tema de la docencia en Teruel. O sea, que aún me quedan aquí unos años, bastantes espero. Y tanto por el lado investigador, que Teruel es un nicho de investigación muy potente porque se pueden desarrollar muchas aplicaciones, precisamente, orientadas a optimizar todos estos recursos que no tenemos. Y luego, de cara a dar clase, pues también, también porque tenemos unos grupos estupendos en la universidad. O sea que, sí, aún me quedan aquí unos años. Pues estupendo. Por además, lo que cuenta son cosas muy positivas. Pues, Sergio, muchas gracias. Iremos siguiendo a ver cómo se desarrolla el tema. Enhorabuena y hasta la próxima. Muchas gracias, Jesús. Igualmente. Cuidado.